¿Alguna vez imaginaron a un artista que hiciera de todo? Pues Boundy es uno de esos casos. Este joven talento no solo canta y compone, sino que también produce y crea sus propias ilustraciones y fotografías para sus sencillos y álbumes. Aunque su nombre real sigue siendo un misterio, pudimos asegurarte que todo lo que hace es 100% auténtico. Hoy nos adentraremos en la historia de este chico que, con apenas 24 años, ya es un referente en la música japonesa. Esto es, de resumo, a Boundy. Boundy nació el 6 de junio del año 2000 en Tokio, Japón. Es un talentoso cantautor, músico y multiartista japonés. Bajo su propio sello, Bandi Artwork Studio, que forma parte de Stardust Records, ha forjado una carrera única y polifacética, desde escribir letras y componer música, hasta colaborar en la creación de obras de arte y la producción de videos. Boundy es un verdadero creador en todos los sentidos. Lo más impresionante es que logra todo esto mientras asiste a una universidad de arte. La historia de Boundy comenzó en la escuela secundaria, cuando empezó a componer música usando el software Cubase. En esos días, también se destacó como cantante de Vocaloid en Niko Niko Doga, una plataforma japonesa muy popular. Para perfeccionar sus habilidades, asistió a Voice, una escuela de música en Asabu Yuban, y comenzó a estudiar música de manera más seria. En 2020, su talento fue reconocido por Spotify, quien lo incluyó en su lista Early Noise 2020, destacándose como uno de los 10 artistas emergentes a seguir. Ese mismo año, Space Shower Network lo seleccionó para su programación Space Shower to the New Force, otro prestigioso reconocimiento. Boundy siempre se ha sentido orgulloso de ser un artista japonés que fusiona elementos de diferentes culturas, como lo refleja su nombre artístico, y el título de su primer álbum, Strobel. Con un ojo puesto en la escena internacional, ha estado considerando actividades en el extranjero. En junio, publicó el video musical de su canción Pain en YouTube, marcando la primera vez que lanzó una composición propia. A finales de noviembre, sorprendió a todos con su primer sencillo, Tokyo Flash, cuyo video musical alcanzó más de un millón de visitas en solo dos meses. Esta canción se convirtió en su cuarto trabajo en superar los 100 millones de reproducciones en streaming para febrero del año 2022. El éxito continuó con Unfortunate Power, lanzada el 22 de enero del 2020 y destacada en un comercial de televisión para Spotify Premium. Para mayo del 2023, esta canción había superado a las 300 millones de reproducciones en streaming. Lifehack, lanzada el 23 de marzo, se convirtió rápidamente en otro éxito, alcanzando las 100 millones de reproducciones en streaming en abril del 2023. Aunque su primer show en vivo, unipersonal Da In Jin Ip, fue cancelado debido a la pandemia, Boundy no se desanimó y realizó una transmisión en vivo sin audiencia en septiembre. A lo largo de su carrera, Boundy ha colaborado con artistas internacionales como Love y ha participado en importantes producciones como la remezcla de Modern Loneliness para el álbum Have and Feeling. Su primer álbum, Strobo, lanzado el 27 de mayo del 2020, incluye temas destacados como Tohi y Bye Bye Me, utilizados como temas principales en diversos dramas televisivos. Boundy también se ha convertido en una personalidad de radio, debutando en All Night Nippon Zero el 12 de diciembre. Su canción, Sekai no Himitsu, fue lanzada poco después, acumulando 100 millones de reproducciones en streaming para mayo del 2022. El año 2021 trajo aún más reconocimiento. Ganó el primer lugar en el programa manual de año nuevo, This Year's Boss Rhythm Zero Two, y continuó lanzando éxitos como Hana Fortune Thailing e Easy Gin, que también alcanzaron grandes números de reproducciones. En 2022, lanzó su primer EP, Naked Hero, y continuó cosechando éxitos con canciones como Koifo ni Onodete y Blind Like, utilizada en la película animada One Piece Film Red y que es interpretada por la cantante Ado. Además, realizó su primera actuación en el prestigioso Nippon Budokan, un evento que atrajo 26.000 personas y fue transmitido en su canal de YouTube. Boundy hizo su debut en la 73ª edición del NHK Kohaku Yutagosen, una prestigiosa gala de fin de año en Japón, cantando Kaiju no Hanauta. También participó en la colaboración Omokage con Millet, Aimer y Rira Ikuta. En 2023, continuó lanzando éxitos y se embarcó en su gira Boundy One Men Live Tour Replica. Su segundo álbum Replica fue lanzado el 15 de noviembre, alcanzando el primer lugar en el Billboard Japan Artist 100. En 2024, Boundy recibió el 18º premio Nihon Gay por su destacada actividad como graduado de la Facultad de Arte de la Universidad de Nihon. Su nueva canción, Time Paradox, fue seleccionada como tema principal de la película animada Doraemon The Movie Novitas Earth Symphony. No podemos negar que Boundy ha sabido hacerse de un sitio en la industria musical, incluso en la escena de la industria anime, donde ha aportado temas como Naked Hero o Hadaka no Yuusha, que funge como el segundo opening del anime Ranking of Kings. En Shayshaun Man dio el tema para el primer ending titulado Shayshaun Blood, muy adecuado para el contexto de la serie. Más recientemente dio dos temas para series de anime, el ending de la segunda temporada de Spy Family y el tema principal de la película Doraemon The Movie Novitas Earth Symphony. También podemos mencionar temas de su repertorio como Kaiju no Hanauta, Fuka Kuryoku y Odoriko, que son canciones que los fans han sabido apreciar sin necesidad de que estén ligados a alguna serie de anime. Incluso Odoriko ha sido utilizada como audio en TikTok en videos con temática un poco nostálgica, mostrando momentos que generan paz y en algunos casos un poco de melancolía. Musicalmente, Boundy se destaca por su habilidad por fusionar géneros como rock, hip-hop, R&B y synth-pop. En sus propias palabras, la originalidad moderna consiste en unir piezas dispersas de una manera interesante. Aunque no tiene una influencia artística particular, su amor por las canciones de anime y su formación en diseño influyen profundamente en su música y producción visual. Boundy es un multiartista que no se conforma solo con la música. Quiere que su obra sea vista desde varios ángulos y su enfoque innovador lo ha llevado a ser una de las figuras más emocionantes y prometedoras de la música contemporánea. Con cada nuevo proyecto, Boundy sigue desafiando los límites y redefiniendo lo que significa ser un artista en la era moderna. Boundy nos sorprenderá en los próximos años con su talento. Está siendo considerado uno de los mejores artistas emergentes de la escena musical japonesa actual. ¿Tú ya lo conocías? Si es así, ¿con qué canción lo descubriste? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Te invitamos a que te suscribas a este canal, te des like al video y actives la campanita para que no te pierdas el contenido nuevo que tenemos para ustedes. Díganos de qué otro artista o banda quisieran que habláramos. Yo fui Samira y recuerda, la música conecta emociones y nosotros te contamos la historia. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Subtitle al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina